Monterrey, México El déficit de operadores de tráileres y la escasez de cajas o contenedores para las unidades están encareciendo el transporte de mercancías, advirtió Eugenio Martínez Serna, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comfe, Noreste. Lea también, Estados Unidos se piratea a traileros mexicanos. La demanda de cajas en México ha repercutido en un aumento en el precio del transporte de aproximadamente un 15%, lo cual en conjunto con la escasez de choferes está impactando en los costos logísticos y a la competitividad de las empresas, detalló Martínez Serna. Lea también, adquirir una deuda, cuando sí y cuando no fototemática, agencia reforma las empresas exportadoras, expuso el presidente del Comfe Noreste, tienen tiempos de espera de hasta 15 días por cajas para su mercancía. Hay escasez de cajas por la caída en la importación de las mismas, las cajas se quedan en Estados Unidos ya que tienen más movimiento por la mayor dinámica que se está presentando en su economía, se están tardando de 12 a 15 días en regresar a México. Aunado a ello, de este lado se han registrado retrasos por parte de algunas empresas al mantener las cajas descargándose en sus patios por hasta 9 días, que sumados a los dos días de viaje, dan como resultado 11 días por un solo viaje, tiempo en el cual se pudieron haber realizado de 3 a 4 viajes a territorio estadounidense, explicó. A de ello, Israel Morales, director nacional del Grupo de Trabajo de Acuerdos y Tratados Comerciales del Organismo Industria de Exportación e Index, aseveró que la industria está evaluando alternativas, como el tren. Estamos haciendo todo para eficientar la cadena, pero sí estamos experimentando una serie de escasez que podría afectar el just-in-time, resaltó. Estamos viendo alternativas de transporte, y el ferroviario se está convirtiendo en una, estamos haciendo estudios. Creemos que se podría llegar a encarecer la logística un 30%, en tanto jalemos soluciones de más largo plazo. A esta problemática se suma la inseguridad en México, ya que de acuerdo con Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, los operadores ya no tan fácilmente quieren manejar un camión. Los altos índices de delincuencia que hay en las carreteras han desalentado a los aspirantes de ser conductores. Y como consecuencia del déficit de choferes, en México hay muchos camiones parados. En junio, el Norte publicó que la industria en Nuevo León empezaba a padecer escasez de cajas para tráileres, de hasta 20%, debido a la mayor actividad económica de Estados Unidos y a nuevas restricciones en horarios de los operadores en ese país. Foto temática, Agencia Reforma un mes después reportó que en México hay un déficit de 50.000 choferes, en gran parte por el pirateo que se padece de empresas de Estados Unidos, que actualmente requieren casi del doble de este tipo de personal. Y es que Estados Unidos endureció las reglas para las compañías transportistas que deben usar una bitácora electrónica para controlar las horas de manejo, por lo que para algunas rutas requieren traer a dos choferes para un camión. En esta nota, transporte de carga a costo del flete falta de choferes.